El año 44 Les hablaré de su vida porque hoy está en el cementerio Cuando él tenía seis años quedó huérfano de madre Al llegar a los nueve años le mataron a su padre Vivió con sus abuelitos hasta que logró casarse Suprió mucho de pequeño porque él me lo platicaba Chambió cuidando becerros junto con más camaradas Campesino desde niño sembrar mucho le gustaba Pero después de casado él se fue hacia el extranjero En Washington se paseaba, él cruzaba de bracero Chicago y en California también rolaba dinero Pero el día 30 de marzo del año 93 Allá en Sacuapa guerrero, ustedes ya han de saber Él se encontraba sentado cuando tiraron sobre El cobarde que tiró, le disparó tres balazos No más uno le pegó, pues le temblaba la mano Con pipa muy mal herido, a su navaja echó mano Con aquel que discutían, le metió unos navajazos Ya no acabó de matarlo, porque se le cansó el brazo Don pipa se cayó al suelo, la bala lo estaba ahogando Doña Lucina, su esposa, lo llevo luego al doctor A Telo no lo hagan guerrero, pero a los tres días murió Que Dios lo descansa en paz, eso es lo que pido yo